Pues amigos seguidores de las redes sociales del TikTok Rafael Audaz y el canal de YouTube Rafael Antonio Polacios Para no olvidar mis chambas anteriores en la construcción Estoy haciendo este video de mi camarada Pepe Valencia con el que tuvimos más de una vez chambas juntos Una chamba riesgosa, peligrosa, corrimos una anécdota Cuando viajábamos a trabajar en una comunidad se volcó por mal estado del tiempo El camión donde nos transportamos junto con el material que se llevaba para construir el aula de una escuela Pues afortunadamente no pasó del susto y se volvió una anécdota Que ahora voy a plasmar acá en este video Un amigo de muchos años, él sigue afortunadamente Yo tuve un accidente en mi rodilla que me pidió seguir en esta labor Pero ahora aquí con los videos Así que un saludo a todos los colegas de la construcción a través de este video Un saludo a todos los colegas de la construcción a través de este video